Esto pasó en Radio Noticias. En Noticias de Dolores ahora siempre hacemos referencia, ¿no?, al tema policial, al tema judicial. En este caso, un hecho casi insólito. No es la primera vez que lo contamos, también ha ocurrido en otras oportunidades. Una mamá, una madre, una mujer fue a visitar a su hijo que estaba detenido en la comisaría de Dolores y, bueno, no solamente le llevaba algunos alimentos, como ocurre en cada visita, sino que además dentro de unos panes intentó ingresar en marihuana. Por supuesto, en la requisa son esas acciones que uno no entiende, ¿no? Porque la requisa hubiese sido un poco descuidada, hubiese podido ingresar marihuana al calabozo. ¿Cómo un detenido en calabozos tan chicos como son los de las comisaría podría ponerse a fumar marihuana, no? Suena insólita hasta la situación. La mujer, bueno, obviamente cuando se requisó, se encontró en unos panes, había escondido tres envoltorios con marihuana que intentaba suministrarle a su hijo, que está detenido ya hace tiempo en la comisaría de Dolores por provocar un incendio, una vivienda en un contexto de violencia de género, incluso se encuentra detenido. La madre lo fue a visitar e intentó ingresarle droga al calabozo. Fue, por supuesto, descubierta por los efectivos policiales que realizaron la requisa y ahora, bueno, el hijo continúa detenido, por supuesto, y la mujer queda en glata, pero imputada por suministro ilegal de estupefacientes, agravado, por supuesto, por querer encontrar una dependencia policial a una persona que se encuentra detenida. Somos Radio Noticias.